Mujer 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 Treinta cartas se van que te mando y de ellas no tengo, aún no contestas. Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación. Ya no te la traigo, si tu recuerdo me persigue a donde voy. Con su cualidad, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si con rastro seguro es que ya no regreses. Yo no sé qué contestar, porque no sé si con rastro seguro es que ya no regreses. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fue rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan desgraciado, parece que viene empurrado, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. Te extraño, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muestro. No llega el olvido, se quedó dormido, y por más que intento, mi mente no te olvido. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya quedado en cero. No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero.